La durada vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo Y creerán que te dirán que te quiero Y si en tu noche a veces la tarde llancé mi amor Oh, esa mujer es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existen mujeres y una verdad es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado porque existen mujeres Esta son, la reina para ti Esta son, la reina para ti Gracias por ver el video